¡Muy bien, Masquerade! ¡Esto se termina ahora! Oh, ¿en serio? Pues utiliza tus patéticos Bakuganes y veamos quién gana. ¡Muy bien! ¡Campo abierto! ¡Muy bien, amigo! ¡Patémosle el trasero de una vez! ¡Bakugan, pelea! ¡Bakugan, pelea! ¡Mierda! ¿Todo bien? Sí, 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 estoy bien. Solo, dame un segundo. ¿Bakugan, pelea? Oh. Creo que lo estás lanzando un poco fuerte. Oh, sí, creo que fue eso. Lo tiré muy fuerte. ¡Jódete! ¡Mierda! Cuando lo lances, debe caer sobre el imán. ¡Ya lo sé! Con la ranura mirando hacia abajo. Sí, ya sé sobre la ranura, pero tiene mucho sentido, ¿eh? Después de todo, son como criaturas que vienen de otro mundo y que tienen que aterrizar sobre imanes. Y tienen que aterrizar de forma muy precisa. ¡Puta mierda! Oye, si quieres ir a acomodarlo y ponerlo bien... Adelante, en serio, no hay problema. ¿Te puedes callar? Solo, dame un segundo. Pinche juego de mierda. ¿Sabes qué? Me rindo. Al carajo con ese juego. No creo que debamos cancelar esto y ya. Deberíamos hacer todo ese show. ¿Pero qué quieres que haga? Ni siquiera puedo lanzarlo bien. Bueno, creo que debiste pensarlo bien antes de entrar a esta maldita dimensión del caos. O como mierda se llame. Bien, entonces no me voy a ver cómo chingados le ha... Oh, mierda, se me cayó. Oh, genial. Buen trabajo. ¡Dios! ¡Dios santísimo! ¡Oh! ¡Dios es Dios! Bien, ahora, ¿quieres que continuemos con esto o...? No, esperad, dame un momento para esto. ¡Oh! ¡Dios! Muy bien. Ahora sí, ¿en qué estábamos? Creo que te prometí patearte el trasero. No lo creo, Kuzo. Porque parece que mi monstruo tiene más poder que el tuyo. ¿No? ¿En serio? Ok, pero... ¿dónde leíste eso? ¿Alguna vez has jugado esto? Ah, claro. Yo lo inventé. Bien, entonces debería estar en la carta. Ok, pero... ¿en qué carta? La carta de monstruo. ¿Pero qué carta? ¿Dónde está ese tipo de carta? A la mierda esto. Creo que debiste verlo antes. A la mierda esto y a la mierda tú. ¿Quieres mi Bakugán? Ok, tómalo. ¡Ya no me importa! ¿Simplemente me lo vas a dar así? ¿No sabes el tipo de Bakugán tan poderoso que tienes ahí? No, no entiendo. ¡Ilumíname! Es Drago, el líder de todos los Bakugán. ¿Drago? ¿Drago el dragón? Bueno, cuando lo dices en voz alta. Debí haber comprado un pinche álbum del mundial. ¡Gracias por ver el video!